Una reunión muy productiva, muy positiva, con toda la mesa de enlace a nivel provincial, donde participó Federación Agraria, CARFE, Sociedad Rural Argentina y Coninagro. La participación del gobernador clave, porque ha sido la primera reunión donde él ha recibido a toda la mesa de enlace, así que el gobernador ha podido contar en primera persona cuál es el trabajo que venimos llevando adelante esta gestión de gobierno en cuanto a distintas políticas productivas que apuntan fundamentalmente a acompañar al sector y a apoyar en distintas acciones vinculadas a subsidio de tasas de interés, a la conectividad que es tan anhelada en todo el sector productivo, vinculado a todo tema de infraestructura rural y demás. Así que ha sido una muy buena reunión y nos llevamos una importante agenda de trabajo. Creo que fue después de mucho tiempo de estar pidiendo esta reunión, haberla logrado ha sido un éxito total. Hemos podido presentarles toda la problemática que estamos teniendo como sector y como sociedad también, como productores santafesinos. Creo que salieron muchos puntos interesantes que tenemos que trabajar. Siempre estuvimos a disposición del gobierno para trabajar en conjunto y seguimos pidiéndole lo mismo, que es la defensa de la provincia, la defensa del productor y que poder seguir avanzando y haciendo cada vez una Santa Fe más grande para todos. Es importante tener siempre reuniones con las autoridades y creo que se va generando un vínculo, digamos, donde estamos empezando a utilizar lenguajes que son comunes y ellos entienden nuestras necesidades. Así que, bueno, para mí siempre es una reunión satisfactoria y creo que entiende cuáles son los problemas que tenemos en el sector. Y nosotros desde las instituciones colaboraremos de acuerdo a nuestros recursos y a nuestros medios también para agilizar algunos trámites. Pudimos abordar todos los temas que necesita el sector, desde seguridad hasta retenciones, que también es cuestión nacional, pero sí se lo transmitimos. Y sí, bueno, nos vamos satisfechos con un montón de pedidos en donde se los dejamos al gobernador para que atienda. Y bueno, veremos los próximos días, meses, a ver qué pasa.